Hola amigos de Burrito Mood, mi nombre es Nayeli Díaz y estamos haciendo la sesión de la cosplayer del mes de enero de 2017 y esta vez el traje es de Raider. Ok, ¿desde cuándo soy cosplayer? Yo creo que tendrá algunos dos años más o menos. Empecé a hacerlo porque con un grupo de amigos en unas fiestas nos empezamos a disfrazar. Esta cuestión nos gustó. Bueno, como con mi círculo de amigos nos gustan algunas cosas como jugar rol o ir a las convenciones de anime, pues empezamos a vestirnos así. Comenzamos con algunos personajes de nuestro mismo juego de rol y bueno, ya la cosa se descontroló y terminé haciendo cosplay. Me gusta mucho hacerlo, es un pasatiempo que me agrada y los personajes que he hecho han sido, como les comentaba, algunas princesas de Disney. Bella y Ana de Frozen. He hecho a la Mujer Maravilla, a mi personaje de rol, que estoy muy orgullosa de ese personaje. Se llama Antares, nadie lo conoce pero es el que más he querido. Y en esta ocasión pues a Raiden. Mi siguiente proyecto es también un personaje de cómic y es Satana. A las expos solo voy a las anime. He participado, bueno, no he participado, he asistido a la Fantastic Comic Fest. Y generalmente son a las que asisto porque no me muevo fuera de las ciudades. Un consejo en serio, un consejo en serio para los cosplay es simplemente que se diviertan, que no tomen las malas críticas. Que las críticas sean constructivas y siempre tomen de la mejor manera. Diviértanse mucho, disfruten de su personaje y pues sigan haciendo cosplays. Mi pasatiempo favorito, bueno, son varios. Me gusta mucho jugar videojuegos, me gusta leer. Y ahorita es mi pasatiempo favorito que se ha sido jugar El Señor de los Anillos. Película favorita. Entre mis películas favoritas está Star Wars y Volver al Futuro. Anime o manga, me gustan, bueno, me gustan muchos. Mi favorito yo creo que se lo daría a Naruto. Bueno, mi personaje favorito de cómic sería La Mujer Maravillana. Sin duda mi personaje favorito. Toda una guerra rara. Bueno, pues les recuerdo mi nombre, yo soy Nayeli Díaz. Y pueden ver mis fotos en la galería de Burrito Mood. Y aparte de otras secciones que tiene la revista que igual son muy, muy recomendables.